Aquí en Sexto Sentido, señores, no se crean las discusiones que nosotros tenemos aquí, que eso nada más es poniéndole un poquito de picante a la cosa. Digo, y como somos nosotras realmente, porque nosotros, sí, aquí nada es personal, aquí nosotros somos amiguísimas, pero nos decimos nuestras verdades. Nos decimos nuestras verdades, vamos entonces, le dijimos detrás, antes de ir a la pausa, que teníamos una conversación, pero antes de esa conversación que tenemos con José Gregorio Cabrera, vamos a ver un video que él grabó para que puedan entender de qué va a ser la conversación. Esto es el Plunáutico de Jaina, miren cómo está el río hoy, debido a las lluvias. Miren, miren. Yo me pregunto si es verdad que este país aguanta 10 años más sin prohibir el plástico de un solo uso. Miren eso. Buenas, José Gregorio. Bienvenido a Sexto Sentido. Abril Peña te habla. Sí. Cuéntanos, José Gregorio, ¿cuándo fue que tú tomaste estas imágenes? No, que nada. Buenas tardes. Y daré las gracias por recibir. Estas imágenes las tomé ayer y a la tarde, específicamente desde el Club de Jaina, el Plunáutico de Jaina, que se encuentra en la margen oriental del río. Básicamente lo que se ve en el video, que era lo que quería compartir con mi comunidad y no tenía intención tampoco de que fuera, digamos, que se viralizara en la magnitud que lo hizo. Exacto. Pero sí andaba con mis hijos. De hecho, en el video originan, que no es el que se convirtió, se escuchan a mis hijos conversando sobre el tema. Y básicamente lo que veíamos era una cantidad increíble de, sobre todo, de desechos plásticos. Eso suele suceder en esa zona. ¿Perdón? ¿Suele suceder en esa zona cuando hay lluvias? Exacto. Eso es a lo que me vas a referir, que es el resultado de dos días de lluvia. Y de hecho, los chicos que trabajan en el muelle me habían comentado que ayer, el sábado, había incluso una mayor cantidad de desechos plásticos. Ellos me decían, mira, el agua no se veía. Solamente se veía una alfombra de plástico hasta donde alcanzaba la vista. Y es una situación que es muy parecida a la que vimos hace unos años en el río Sama, que tan pronto cae una cantidad importante de lluvia, pues eso lo que hace es arrastrar toda la basura de las comunidades que se encuentran a la orilla de este río, sobre todo en el caso de Santo Domingo, toda la parte de Guayimía, la parte de Abanico de Herrera, una buena parte de San Cristóbal, de comunidades muy deprimidas que viven a la orilla del río y que tan pronto cae una cantidad importante de agua, pues arrastran toda esa basura. E incluso hay gente que aprovecha que está lloviendo para tirar la basura. Tirar la basura. Y que el agua se la lleve. Lo que no saben es que eso termina llegando al río y, consecuentemente, termina llegando al mar. Señor Gregorio, en el video se puede escuchar a unos niños hablando en off. Tú nos dices que son tus hijos. ¿Qué dijeron tus hijos cuando vieron ese basurero? O sea, ¿qué opina un niño cuando ve eso? Bueno, si tú miras el video, mi hijo más pequeño, de cinco años, describía lo que estaba viendo y decía que no entendía por qué la gente tiraba basura al agua. Nosotros como familia tenemos un compromiso ambiental que tanto mi esposa como yo somos usos recreativos y navegamos con cierta frecuencia y hemos asumido el tema del respeto al medioambiente y sobre todo a la parte marina. Y así hemos tratado de implicar para nuestros hijos. El tema yo creo aquí que más que nada es una ausencia de regulaciones restrictivas que hagan sentido, o sea, que se compaginen con la realidad que está viviendo en la República Dominicana. Es decir, por ejemplo, en la ley de efectos sólidos se discutió la posible prohibición de los plásticos de un pueblo único y sobre todo de las bolsas de plástico en unos tres años, si mal no recuerdo. Y de manera paulatina y no decía cómo se iba a hacer tampoco, si mal no recuerdo, eso fue lo que se discutió. Que básicamente no se hizo nada. En momentos, en momentos en los que países de la región caribesa, mucho más pequeños que nosotros, como por ejemplo Antigua, Granada, entre otros, ya de hecho implementado lo que ellos llaman vanos, prohibiciones de plásticos desde un solo uso, pues nosotros que somos un país eminentemente turístico que decimos que queremos vivir en nuestras playas, sin embargo no hacemos lo más mínimo por cuidar ese recurso tan importante para nuestra economía. Ok, José Gregorio, ¿qué medidas tú recomendarías, ya que tú eres asido visitante de esa área, para que por lo menos se pudieran arrancar trabajos en esa zona? O no sé si te pudiste poner de acuerdo con a lo mejor los ejecutivos de ese club para ver cómo se puede ir remediando por lo menos el desemboque de esa basura en esa área. Claro. Mira, yo te diría que el club es lo de menos, porque el club, digamos, representa una pequeña par de los afectados. A mí lo que me parece es que hay que hacer una intervención de emergencia, sobre todo en las comunidades que circundan al río, y colocar algún tipo de medida preventiva. Por ejemplo, en el caso del río Sama, tengo entendido que se han colocado mallas de seguridad que impiden que la basura, cuando hay este tipo de fenómenos, pues llegue al mar. Y también hay un barco que trajeron. Lo que hay que evitar. Porque mientras está en el río, digamos que podemos acceder a ella y recogerla o algún tipo de remediación. Pero una vez llega al mar, pues es prácticamente imposible. Que se pueda hacer un esfuerzo al respecto. Entonces yo diría que ahí, en el caso del río Jaina, que además se ha declarado como uno de los ríos más contaminados, el más contaminado del país y uno de los más contaminados de la región. Ya tú sabes. Entonces me parece que debería, además del abordaje macro, desde el punto de vista regulatorio, en el cual definitivamente se toma la decisión de la prohibición de plásticos de un solo uso o de un plan claro de salida del plástico de un solo uso, pues que entonces también tengamos medidas de emergencia que impidan que ante estas situaciones toda esta basura termine en el río. No sé si ustedes se fijaban en el video. Se veían como cositas flotando sobre el río. Sí. Todo eso era plástico. O sea, no es solamente el plástico que se acumuló en el cuello. Es que todo lo que ustedes veían flotando en el río eran desechos plásticos que van desde pañales desechables, bolsas plásticas llenas de basura, orgánica e inorgánica, lo que más sabía que eran contenedores, es decir, lo que decimos pompe, o sea, un pompe de cloro, un pompe de no sé qué cosa. O sea, que al final del día son todos productos de consumo masivo que yo entiendo que pertenecen a empresas que podrían tomar medidas a respecto. Así es. No, y yo también entiendo, José Gregorio, que se deben establecer plantas recicladoras, porque todos esos desechos se les saca dinero. Todo eso que está ahí, o sea, el negocio de la basura realmente aprovechado con plantas recicladoras, esos señores desarrollan, desarrollan las comunidades. Entonces, fíjate cómo está todo, está todo ese dinero rodando ahí porque ese dinero. José Gregorio, muchísimas gracias por las imágenes y por hacer un llamado, porque esas imágenes son un llamado a la sociedad que prestemos atención antes de que sea realmente demasiado tarde. Así es. Y lo ideal como decía es que tengamos un abordaje tanto de medial y largo plazo desde el punto de vista regulatorio, pero que también tengamos un abordaje de corto plazo para evitar que toda esta basura siga llegando al mar. Me parece que la República Dominicana no puede darse el lujo de mandar el mensaje equivocado justo en un momento donde nuestro gobierno está concentrado en recuperar el turismo. Y estas son imágenes que es la realidad y lamentablemente haber sido utilizada por los enemigos de la República Dominicana o bien por los competidores de la República Dominicana para enviar un mensaje incorrecto. Sí, inclusive yo recuerdo eso ya ha sucedido. Yo recuerdo José Gregorio el tema de la revista Vogue exactamente que independientemente se plasmaran esas cosas que sí que fueron hicieron mucho daño al país es una realidad también. Obvio, uno no quiere... Pero ahí disgustó no es porque se publicara sino porque los demás países que estaban en esa publicación también tienen situaciones de ese tipo y sin embargo no publicaron las imágenes feas de su sitio. porque ahí el problema no fue realmente... Ese fue el tema. Ahí había ganas de... Exactamente, claro, ese fue el tema pero es la solución a eso mismo de que esas son cosas que afectan directamente a nuestro turismo que nuestro turismo es uno de los grandes fuertes del país y que estamos levantando ahora, o sea que por eso es que hay que definitivamente tomar medidas pero ya, o sea, desde lo macro hasta las acciones ya directas en las comunidades. Bueno, pero ahí está el llamado al ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera a ProPEC a través de programas especiales de Neney Cabrera al ayuntamiento de Jaina que realmente no sé ¿Ese ayuntamiento está en mano del PRM? ¿El de Jaina? No, yo no recuerdo y también quien más al Congreso de la República Dominicana para que revisen la ley que está casi recién aprobada pero que como bien dice José Gregorio en su momento fue mucho lo que se discutió lo laxa que era con respecto a los plásticos de un solo uso. No, y yo abogo también por la instalación de plantas recicladoras con planes exactamente con planes con planes inclusive hasta de compensación de las familias ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay muchos países que lo han hecho así que motivan a las familias a llevar a llevar a separar los plásticos los materiales orgánicos a separarlas llevarlas a las plantas y reciben un obsequio y eso inclusive déjame decirte que por ejemplo en el caso de Colombia ellos establecieron un impuesto especial el cual tú cuando por ejemplo digamos que tú compras un envase de lecho de soda o lo que sea dentro del costo que tú pagas hay un componente de impuesto que cuando tú retornas el envase se te devuelve ese monto de impuesto Ah, te veo Entonces se constituye un incentivo Claro Tanto para el consumidor como para ¿Ustedes se acuerdan de los famosos botelleros en su época? Sí Todavía José Gregorio Y por las calles recuperando las botellas José Gregorio los botelleros todavía existen lo que hemos dado o hecho política en los barrios nos hemos encontrado familias que viven de vender botellas O sea, es increíble pero todavía Pero ¿por qué? Porque eso es posible porque el fabricante entiende que en esta botella hay un valor agregado Claro Y él quiere recuperar esta botella Claro Y él paga para recuperar esta botella Así es Si el plástico es tan barato y en principio no es reutilizable para lo mismo que fue creado a menos que no sea parte de un proceso de reciclar pues a nadie le interesa pagar por eso Hay algunos proyectos pero no han sido escalables Entonces ahí es donde por ejemplo el Estado debe intervenir y decir bueno mira esto tiene un impuesto que se te retorna cuando tú devuelves la botella Claro y también es una manera José Gregorio de incentivar a las próximas generaciones porque si yo no enseño a mi hijo a reciclar mi hijo muy probablemente tampoco va a enseñar a mis nietos a reciclar Entonces es un asunto de tomar a esta generación para que las futuras generaciones señores porque eso está medido ya Mira los niños lo hacen Si no cuidamos si no cuidamos el medio ambiente y ahora no le estamos dejando un buen futuro ni a nuestros hijos ni a nuestros nietos El mejor ejemplo es Haití lo tenemos al lado y los niños lo hacen hace dos años yo recuerdo que hubo una campaña en los colegios sobre todo en los colegios de clase media de que los niños llevaran tapitas y ese dinero se iba a donar para una institución que estaba que daba quimioterapia y yo recuerdo a mi hija y a los niños de ese colegio matándose por llevar tapitas y a madres de niños de otros colegios amigos diciendo me abrí guárdame tapita y dice que no puedo porque la mía también lo está guardando o sea que los niños lo hacían Si, si Se puede hacer Claro, claro Y Hugo Veras incluso yo que siempre digo que es el innombrable bueno él hizo un programa piloto de juguetes por plásticos y funcionó No, hay muchas fundaciones también yo conozco la Fundación Vida Azul de Oscar Oviedo que trabaja también con la limpieza de costas pero también trabaja con hacer inclusive recuerdo bien que hacían como unos delfines de plásticos como para enseñar a los niños a reciclar y todas estas cosas yo entiendo que podemos implementarlas José Gregorio no sé si tú tengas un mensaje final haciendo un llamado desde tu posición y ya como parte de nuestro país que quiere un cambio Claro Bueno, yo creo que el mensaje sobre todo es a nuestros tomadores de decisión que se quiten la venda y vean qué es lo que está pasando con el tema del plástico en la seguridad dominicana yo sé que hay intereses importantes desde el punto de vista industrial en este sentido la idea no es eliminar a nuestras industrias sino ofrecerles opciones que le permitan hacer una transición desde el plástico hacia materiales más sostenibles pero también yo creo que es importante que el Estado entienda que si no tomamos una medida pues una parte importante de nuestros ingresos sobre todo el turismo se pueden se pueden perder y se pueden dañar de manera importante Así es Y a la gente sobre todo que nos atran aquerosa que no tiene basura Es que es un tema también de educación La basura no habría que recogerla si la gente no la tirase No hay alcalde que pueda con eso por bueno que sea Exactamente Pues José Gregorio muchísimas gracias Gracias José Gregorio Gracias a ustedes Un fuerte abrazo Señores lo que dice José Gregorio es una realidad independientemente de la responsabilidad estatal e incluso de las empresas en la producción de estos residuos sólidos que además señores ustedes no tienen una idea del tiempo que dura un plástico para deshacerse son cientos de años y no solamente la contaminación per se y el tema estético es que los animales se lo comen se ahogan se intoxican entonces usted está acabando con una fauna que luego es necesaria fíjate como nos estamos volviendo locos por el tema del pez loro ¿Por qué? porque el pez loro es una parte en un ecosistema que sin él no tenemos playas nosotros no estamos comiendo el pez loro sin darnos cuenta que cuando si perdemos el pez loro perdemos los arrecifes y si perdemos los arrecifes perdemos las playas mira yo estuve en Boca Chica el sábado y nos estaban ofertando pez loro y eso está vedado claro nos estaban ofertando langosta y estamos en temporada de veda entonces yo veía a los policías de Politur calle arriba y calle abajo y ellos están ahí están viendo que lo están ofertando y no hacen absolutamente nada porque es que la inconsciencia es general es de parte de los ciudadanos yo dije no aquí no se va a comer el pez loro ¿por qué? porque eso está vedado dame el otro sí porque también eso que tú dices Abril yo entiendo que sí es un asunto de conciencia ciudadana porque tú bien lo dices o sea yo tengo la opción de comérmelo o no comérmelo entonces yo sí sé que está en veda yo sí sé que se está trabajando en favor de que se mantenga este pez yo tengo que decir no yo no voy a consumir este pez ¿qué otro asunto tienes? ¿me entiendes? pero no hay conciencia ¿qué se piensa? en el momento se piensa no pues ya me como uno eso no es nada pero si cada dominicano y somos de millones y cada turista que viene se come un pez de eso dentro de una semana ¿de cuántos peces estamos hablando? claro y cuando no hayan playas ¿qué vamos a hacer? en un país que vive de las playas en parte y de las tremesas pero sin playas y sin ríos y sin montañas y sin árboles no hay turismo señor no y ese tema de la basura inclusive es un tema tan amplio es un tema tan delicado porque si tú te fijas como tú decías ahorita eso es una guerra acampal entre las empresas recolectoras de basura los municipios los alcaldes la implementación de plantas que puedan tratar la basura para generar ingresos a los municipios o sea son muchas aristas que cubren el tema de la basura y como parte fundamental la conciencia ciudadana pero antes que se puede hacer de todo pero si no hay conciencia ciudadana nada va a necesitar vamos a hacer el llamado a los amigos que nos están escuchando que nos llamen al 809-508-6115 809-508-6115